¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta a estos horarios ya en los cuales, bueno, pues les tenemos acostumbrados. 10 y 52, un poquito antes de lo habitual, un poquito antes de lo habitual. Bueno, pues, un momentito, estamos aquí ajustando algo. Vale, perfecto. Bueno, pues recordarles que estamos haciendo el Tour de Francia de 1990. Ya lo hicimos anteriormente con la ONCE, ya lo hicimos con Vanesto, pero bueno, nos apetecía muchísimo hacerlo con PDM, ¿no? Con el PDM, el equipo de Eric Breukin, el equipo de Raul Alcalá, de Sean Kelly, de Uber Rapp. Y bueno, pues digamos que como Eric Breukin fue tercero en ese Tour, bueno, pues intentar arrebatar esa primera posición a Greg Lemon y, bueno, sobre todo quedar por encima de Chapucci, ¿no? Intentar mejorar esa tercera plaza. Y como es un, digo, es un juego que siempre me ha gustado muchísimo, lo hemos dicho continuamente en el 2017, y como además es una forma de jugar lo que me encanta, esto del ciclismo clásico, el ciclismo que yo viví cuando era un niño y que me trae muchísimos recuerdos, pues bueno, pues la verdad es que para mí es un auténtico disfrute el estar, bueno, pues jugando con estos ciclistas, ¿no? Con estos monstruos de hace 31 años, ¿no? Para mí hay ciclismo inolvidable, pero sobre todo yo personalmente, hay varios años que son los que más me gustaron, lo que fue en el año 83, 84, después, digamos que sufrí esa, hay una especie como de parón con el ciclismo y volví a recuperar otra vez en el 88, 89, 90, 91, que para mí fueron años fantásticos. Y luego ya, por supuesto, a partir del 91, bueno, pues los cinco tours de Miguel Indurain, ¿no? Los cinco años. Después, digamos que lo fui dejando un poquito de lado y aunque me atraía mucho, pues gente como Pantani y demás, la verdad que el desencanto con la sombra del doping y los tramposos, que a ver los hay, los y los hubo, pues como que uno sufrió un desencanto, ¿no? Hay mucha gente que me dice, quizá muchos de los corredores por los que sientes admiración era gente que se dopaba. Y puede ser, y puede ser, pero de momento es suposición, ¿no? Nunca hubo pruebas, nunca hubo, y bueno, y a los que se les salpicó, les salpicó. Y a los que no, pues bueno, pues quizá tuvieron suerte. O quizá no lo hacían. Es algo que ya quedará en la conciencia de cada uno. Pero de verdad que eso no ensombra para nada lo que yo siento por el ciclismo de esa época, ¿no? Que para mí es algo fantástico. Bueno, pues hicimos ayer un directo por la tarde. Se nos cortó porque el suministro de Internet pues andaba pésimo. Y bueno, el servicio falló y lo intentamos por tres veces, no pudimos hacerlo. Y tuvimos que volver a conectar por la noche. Y conseguimos hacer, bueno, pues dos etapas. Hicimos la prólogo, que era de seis kilómetros. Que, bueno, podemos verla. Podemos ver el resultado, ¿no? De la prólogo. Ahí está. Thierry Marie fue quien ganó la prólogo. Que realmente, además, fue una coincidencia. Porque en la vida real, Thierry Marie también ganó esta crono. Bueno, crono. No podemos decir crono, pero que fue un prólogo de seis kilómetros. Que era realmente 6,3 kilómetros. Que era entre Futuroscov, Futuroscov. Y bueno, la verdad que lo ganó Thierry Marie. Greg Lemon quedó en segunda posición y Raúl Alcalá quedó tercero. Ya ven que, bueno, que hubo bastante coincidencia, ¿no? Thierry Marie lo ganó y Raúl Alcalá, bueno, pues no quedó segundo, pero quedó tercero. O sea, quedó, no quedó tercero, perdón, pero quedó segundo. Y Eric Broeckin, que en la vida real quedó en el puesto 22, bueno, pues conseguimos hacer con él tercera plaza. Y eso que hicimos un final de crono bastante malo, ¿no? Vamos a decir la verdad. No estuvimos para nada acertados, pero aún así, bueno, pues ya ven, quedamos por encima de Mercure Mauri. Quedamos por encima de Solerberg, de Gianni Buño, de Jean-François Bernard, de Nick Jan, de Van der Arden, Eric, creo que era Eric, ¿no? Van der Arden, sí. Y Peyo Ruiz Cabestani, que en la vida real, Peyo Ruiz Cabestani fue el primer español clasificado. En esta prólogo. Y quedó en séptima posición. Un puesto por delante de Miguel Indurain, que hizo octavo. Bueno, eso fue la prólogo. Luego jugamos, bueno, pues la siguiente, la etapa número dos. Que realmente sería el Stag 1, porque, bueno, la prólogo no la cuentan como primera etapa, sino como prólogo. Y luego, bueno, pues se disputó la etapa 1 y esta sí era con doble sector. Era etapa 1 por la mañana, que era Futuroscope, Futuroscope. Y luego por la noche, o por la tarde, mejor dicho, estaba la crono por equipos, que era también Futuroscope, Futuroscope. Una crono que ganó Panasonic y que PDM quedó en segunda posición. La once fue tercera. Bueno, decir que en este juego, en 2017, no hay crono por equipos. Entonces hemos sustituido esa crono, esa etapa 2, y bueno, esta es la etapa 2, que realmente sería la etapa 1, por decirlo de alguna manera. Estaría la prólogo, la etapa 1. La prólogo, bueno, pues en el juego ya saben que no podemos poner prólogo. Tiene que ser la etapa 1, por sí o sí. Entonces, bueno, pues estamos ya con la etapa 2. Y lo que sí haremos será hoy jugar la etapa 3, que sí ya coincidirá directamente con la etapa 3 de la vida real. Pero bueno, esta etapa 2, como decíamos, etapa 1, de Futuroscope, Futuroscope, que vino después de la prólogo. Bueno, pues ya ven que ayer nosotros la simulamos y quedamos, bueno, pues la ganó Jan van Poppel, ¿no? Sin Kelly quedó en segunda posición, nos ganó en el último metro. O sea, es que yo creo que media rueda. Es una pena que este juego no tenga repetición. Y fue ajustadísimo, porque por un momento yo pensé que podíamos ganar la etapa con Sin Kelly. El caso es que, bueno, ahí hicimos segunda plaza, Atulia Parov fue tercero, Nijan fue cuarto, Ola Luzwin quedó quinto, Charlie Motet quedó sexto, Uwe Rapp, también nuestro sprinter, otro de los hombres de nuestro equipo, quedó séptimo, Andrea Buffy, el hombre del Carrera, quedó en octava posición, Hermans, Matthew Hermans quedó en novena, y Van Ayer quedó en décima posición. En la vida real, bueno, pues en primera posición quedó Franz Meissen, seguido de Ronald Pensek, compañero de Greg Lemon. En tercera posición quedó Claudio Chapucci. Steve Bauer fue cuarto y se consolidó como líder del Tour, el compañero de Andrew Hansen, el canadiense Steve Bauer. John Kielsen quedó en quinta posición, hombre del Toshiba. Y digamos que los cuatro hombres que hemos pronunciado al principio, Meissen, Pensek, Chapucci y Bauer, entraron escapados. Les sacaron ocho minutos a John Carlsen, nueve veinticuatro a Guido Bittenberg. Y después, bueno, pues el pelotón entró a diez en treinta y cinco, capitaneado por Ola Luzwin. John Paul Van Poppel quedó en octava posición. Giovanni Fidanza, del Chateau d'Asch, compañero de Danny Buño, quedó en novena posición. Y Yamolitina Dujaparov, el hombre del Alphalun, el hombre rápido del Alphalun. Flesch, ¿qué tal? Muy buenas. El hombre rápido del Alphalun, bueno, pues quedó en décima posición. Esa fue la clasificación de lo que fue la etapa uno, llamada uno, que para nosotros sería la dos en el juego, que era entre Futuroscope y Futuroscope. Bueno, pues obviamos entonces lo que es la crono, como decíamos, una crono por equipos que se celebró por la tarde y que fue ganada por Panasonic en segunda posición, como hemos dicho, que era el PDM. Y terceros fueron la once. Bueno, pues nos vamos a ir a simular la etapa de Pointhiers Nantes. Esa es la etapa, pero antes vamos a ver la clasificación. Vamos bien, estamos empezando ahora. Y ahí está la clasificación general. Thierry Marie es líder, Raúl Alcalá en segunda posición y Eri Breukin es tercero. Melkir Mauri, el hombre del al once, es cuarto. Yanni Buño del Chateau d'Asch es quinto. Van Poppel es sexto. Sol Elbeth, séptimo. Nijan, octavo. Bernhard, noveno. Y Van der Erden en décima posición. Como hemos dicho, bueno, pues ahí está. Hemos cumplido los objetivos. Termina entre los diez primos con Sin Kelly. Termina entre los quince primos con Nube Rapp. Y participa la escapada con Van Aert. O sea, que los tres objetivos que nos habían marcado, bueno, pues los tres los hemos conseguido. Sí, el día, pues la verdad que un día bastante intenso. Porque hemos empezado a las cinco de la mañana a trabajar. Hoy teníamos trabajo desde bien temprano. O sea, hemos salido de casa a las cinco de la mañana. Y hemos llegado, pues hace aproximadamente como una hora a casa. Así que, pero dentro del cansancio que tenemos, bueno, pues ha sido un día bien. O sea, bien. La verdad que interesante, ¿no? Y cansado, pero satisfactorio. Muy bien. Salió todo perfecto. Así que, súper bien. Y ya ves, ahora, pues bueno, pues con ganas de jugar un poco y de darle hacia adelante a este juego que es súper divertido. Y sobre todo, bueno, divertido para mí, evidentemente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a jugarlo con estos nombres que tan buenos recuerdos nos traen. Bueno, pues la etapa, ahí lo tienen, en Mondorf Lesveins, Vittel, Mondorf Lesveins, que no sé si se pronuncia así porque mi francés es horrible. Es 201 kilómetros. Bueno, pues es la etapa que vamos a estar simulando o que hemos elegido para simular lo que es la etapa de Pointerna antes, que son 233 kilómetros. Una etapa que lo anticipamos ya fue ganada por el campeón de Italia, por aquel entonces Moreno Argentín, de la Ariostea. Ahora, tengo una duda con Moreno Argentín. Yo no sé bien si Moreno Argentín fue campeón de Italia en el 89 o en el 88. Esa es la duda que yo tengo. Yo creo que era del 89, pero ahí estoy, ¿no? Yo sé que los campeonatos nacionales por aquel entonces creo que se disputaban después. Eran posteriores al Tour. No es como ahora. Yo creo que en aquella época eran posteriores al Tour, creo. Y creo que Moreno Argentín, no sé si era verdaderamente el campeón. Lo estoy en dudas, ¿eh? Estoy en dudas. No sé si era del 88, 89 o tal vez 90. El caso es que lo tenemos en el juego con el mayor de campeón de Italia. Pero es una duda que tengo. Que eso me la ha generado después de haber editado el juego. Viendo, leyendo y la verdad es que estoy ahí dudando un poco. En segunda posición quedó Christophe Laban del Castorama. Uber Rapp, el hombre del PDM, quedó tercero. Olas Ludwin del Panasonic quedó cuarto. Johan Capiot del TBM quedó quinto. Sin Kelly del PDM quedó sexto, que entró también en el sprint. Yel Nijan del Bucler Coenago quedó en séptima posición. Soren Linhol, el danés del Istor Sigma, quedó octavo. Asiata Saitov, el hombre que lanzaba a Yamolidin, a Duyaparov, quedó en novena posición. Hombre perteneciente ruso, además era ruso, pero perteneciente a la URSS. Por aquel entonces era la URSS y perteneciente a la fila del Alphalum. Mark Serjan, el sargento, quedó ahí en décima posición. Podemos seguir. Manders quedó en un décima. Andreas Cappes del Toshiba quedó en décimo segunda posición. Luego fue Adriano Bafi, Cristian Chauvet, Matthew Hermans, volvió a aparecer, del Seur. Hendry Redan, en Gilles de Lyon, el hombre del Elbetti a la Suisse. El francés Eric van der Arden del Bucler Coenago quedó en décimo octava. Y bueno, luego así conocido, Pascal Lino del RMO quedó en el puesto vigésimo primero. Y bueno, y español Eduardo Chozas, que entró en el puesto veinticinco, el hombre de la once. Logró dos en el 83 y 89. Fíjate, en el 89. Entonces, yo creo que en el 90, por eso él disputaba, creo que corrió con el mayor de campeón de Italia. Creo. Es la duda que me quedaba. No estaba seguro si fue en el 88 y corrió en el 89 con el mayor de campeón de Italia. O lo ganó en el 89 y corrió en el 90. Entonces, creo que está bien. Ahí está, bueno, pues Moreno Argentín, que fue en la vida real el ganador de esta tercera etapa del Tour de Francia de 1990. Bueno, pues vamos a arrancar. Permiso, estamos tomando un cafecito. Y sí, sí, es en el 89. Y creo que no estoy equivocado con lo de las fechas, ¿eh? Bueno, ahí están los favoritos para la etapa. Ola Luzwin, Alduja Parov y Van Poppel. Bueno, pues vamos a intentar hacer hoy algo con VRAF, ¿no? Ayer entramos en el sprint con Sinckely. Bueno, pues ya ven, nos piden prácticamente lo mismo, ¿no? Entrar con Sinckely entre los 10 primeros de la etapa. Intentaremos con VRAF. Bueno, pues en la vida real quedó ahí, en esos puestos de lujo. Vamos a ver si podemos, por lo menos, simularlo, igualarlo. Que sería, bueno, pues súper interesante. ¿En qué puesto había dicho que VRAF? Tercero. Bueno, pues si podemos mejorar ese tercer puesto, pues sería cojoludísimo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Termina entre los 15 primeros de la etapa con Daenens. Y luego no nos piden absolutamente nada más con... Bueno, pues ya está. Van Aere está un poquito quemado el hombre. Ayer estuvo un montón de kilómetros escapado. Y bueno, pues ahí están. Estos son los tres objetivos. Ayer cumplimos todos. Vamos a ver si podemos cumplirlos hoy. Sinckely, el irrandés. Bueno, pues termina entre los 10 primeros de la etapa. Ayer quedó segundo, ¿eh? Por un flash no ganamos. En el último nada, suspiro. Bueno, pues nos levantaron el triunfo. Y con VRAF, que yo creo que hoy, dada la condición que tiene, que es excelente, creo que lo vamos a manejar en esos kilómetros finales. De momento, bueno, pues no nos piden entrar en escapada con nadie. Así que nos vamos con Eric Breukin, que es nuestro jefe de filas, junto a Raúl Alcalá, el mexicano. Recordamos un Eric Breukin que quedó en tercera posición en este Tour de 1990. Bueno, a alguien vamos a ver si podemos meterle la escapada, en el caso de que... Jakobs. Podemos meterla a Jakobs, ¿no? Que salga. Bien. Ustedes saben que cuando uno juega el 2021, después uno engancha el 2017, y no sé, se nota el manejo de otra manera que es increíble, de verdad se lo digo, ¿eh? Se nota muchísimo la diferencia. Si no fuera porque la IA es caprichosa en este juego, y hace a veces lo que le da la gana, te cambia las órdenes y todas esas cosas, este juego sería tremendo, ¿eh? De verdad se lo digo. Bueno, Chauvet, que ya está ahí. Pulse, que no sé si tiene algo que ver con el Pulse del Bahrein. Y bueno, Jakobs, que ha saltado. Bien. Ahí está Rondón. Y bueno, y siguen saltando unidades y no hay reacción, ¿eh? Bueno, me voy fijando un poco ahí en Jakobs. Creo que vamos a pasar con Jakobs. Y una escapada que está siendo, bueno, pues, permitida, ¿no? Bueno, pues, hay unas cuantas subidas y bajadas. Bueno, pues, bueno, pues, no tenemos más. Bueno, pues, voy a pasar con el modo de ir a la Buche. Bueno, pues, vamos a pasar con el modo de ir a las avesar. Ya, pues, vamos a pasar con el tiempo de ir a las avesar. Ya, pues, vamos a pasar con el de la Buche. Y bueno, Chauvet y Poules, que están siendo cabeza de carrera en estos momentos. Ahí está Marquis, Roes, Derniez, Debris. Bueno, ya ahora se ha unificado la cabeza de carrera con los seis perseguidores. Y bueno, Chauvet, Roes, Derniez, Marquis, Poules, Debris, Barteau y Jacobs. Bueno, vamos a estar haciendo algunos kilómetros en tiempo real, jugando en tiempo real. Luego daremos cámara rápida para que no sea tampoco un auténtico tostón. Hoy tenemos pensado hacer por lo menos dos etapas, o sea que por eso digo que intentaremos acortar lo más posible. Tampoco son etapas que vayan a estar, creo, generando una emoción tremenda, ¿no? Porque no hay prácticamente montaña, no hay dificultades montañosas, nada más que esa cota de cuarta categoría que es puntuable. Vemos que antes del avituallamiento, perdón, del avituallamiento de la meta volante, también hay una cota. Hay un pequeño relieve, pero no es puntuable. Entonces, bueno, pues no está tampoco catalogada. Aunque sí, bueno, pues se aprecia, ¿no?, que es una subida. Quitando eso, no hay absolutamente nada que nos pueda crear una emoción tremenda hasta llegar el sprint. Así que lo que podamos evitar... Que sea un auténtico muermazo, pues bueno, lo vamos a ir dejando. Vamos a ir dando algún pequeño relevo para que no haya problemas. Y bueno, vamos a dar un relevo un poco intenso. Luego nos iremos hacia atrás y... Bueno, pues ya ven que sí, ha habido interés en que la fuga tome tiempo. Estamos a 1'07, el pelotón mantiene esa diferencia. Ya ven que el ritmo que estamos llevando no es flojo, pero el pelotón va manteniendo esa diferencia. Eso quiere decir que, bueno, ellos están tirando también atrás, ¿eh? Bueno, pues ahí vemos a Lo Segur, a John Urea, tirando. Lo Segur que está montado sobre el Catusa. La etapa más larga de la historia llegó en 1920 con 482 kilómetros. El vencedor necesitó casi 20 horas para completar el recorrido. Te estás leyendo toda la historia de las cosas curiosas de Netflix en el tour. Mira, eso no lo sabía yo, ¿eh? Lo de los 482 kilómetros, una auténtica barbaridad, ¿no? Fíjate, 20 horas. Casi las 24 horas de Le Mans, ¿eh? No sé, he leído anécdotas bastante interesantes como la del corredor borracho, ¿no? Que decían que era un corredor musulmán. Y bueno, había estado... corrió el tour. Y cayó desmayado. Dicen que, bueno, hacía un calor tremendo, le dieron para beber vino. Ya saben que la religión musulmana, pues bueno, no tiene permitido lo del tema del alcohol, ¿no? Y dicen que una de dos, él no se había... Bueno, pues no estaba acostumbrado del alcohol y que el alcohol lo mareó y se desmayó. Otro dicen que se desmayó al enterarse que había habido vino. Y hay otra historia que dice que... Porque hay una foto en la cual dicen que se había mareado del calor que hacía subiendo. No sé qué era lo que estaba subiendo. Y realmente, bueno, pues cuando cayó desfallecido le echaron vino por encima como el líquido que tenían más a mano como para despejarle, ¿no? Como para despertarle. Es muy curioso. Lea lo del corredor borracho en el tour. Creo que era argelino, creo que era. De Argel. Que bueno, ya saben que Argel era... fue también colonia francesa, ¿no? Entonces, y bueno, me pareció bastante curioso. Hay cosas interesantes dentro de la historia del tour. El tour más largo de la historia fue el de 1926, con 5.745 kilómetros. Y bueno, eran otras épocas, ¿eh? Bueno, pues ya ven el rato que llevamos de escapada. Y bueno, ya ven que la diferencia, por más relevos que se dan y se está tirando fuerte, no pasa de... Bueno, ahora, ahora parece que sí. Parece que ya está empezando a aflojar un poco el pelotón. Alguien ha saltado de Claire y Ducrot. Y bueno, y el pelotón, pues que... Ahora va a 1.17. Exactamente. En el tour de 1950. El argelino Zaf. Exacto. Exacto. Esa es una de las anécdotas que... Y ya... Y cuentan las tres historias, ¿eh? O sea, te pones a leer y... Hay un reportaje, hay mucho. Muchos escritos sobre él. Eh... Y que hacía ataques a lo loco. ¿Eh? Sí, sufrió un colapso. Y fue regado en vino. Exacto. Superaron los 40 grados. Exacto. Exacto. Y él atacaba a lo loco. O sea, a lo loco. Sin ningún control. ¿Eh? Pero era lo único que hacía. Atacaba y luego... Vamos, no conseguía absolutamente nada. Pero... Pero continuamente hacía eso. Era, digamos que su... No sé. Su táctica o su manera de correr. Y es curioso porque sí. Porque parece ser que la historia real es esa que se desvaneció. Tuvo un colapso y le regaron con vino, ¿no? Pero hay quien dice... Y bueno, ya sabes cómo es, ¿no? A veces una historia real te hacen 40.000 versiones, ¿no? Y una de las versiones decía eso, que le habían dado un líquido para beber vino, que el otro no sabía que era vino y cuando bebió se mareó, ¿no? Al saber que era vino porque lo prohíbe su religión el tomar alcohol. Eso por un lado. Esa historia... Contaron eso también, ¿no? O sea, es que... Ya te digo que... Pero yo me creo más lo de... Lo de que sufrió un colapso y le regaron, ¿no? Y que le regaron. Con vino como para... Espabilarle, ¿no? Porque sí es cierto que... Que hace una temperatura... Unas temperaturas altísimas que superaban los 40 grados. Y bueno, y encima no se le ocurre otra cosa a alguno de Zaf que lanzar un ataque, ¿no? Bueno, pues ya hemos tirado. Damos el relevo a Chauvet. Tomamos ahí rueda al final. Y vamos a 1.03 del pelotón. Sí, sí, la temperatura en ese tiempo... Sí, era muerte lenta. Y luego las carreteras eran terribles. La mayoría era todo... Pues bueno, pues tierra, ¿no? Polvo era... No es el asfalto que hay hoy en día, ni... No, no. Era terrible. Permiso, voy a tomar un poquito de... De café. Si me permite en un momento... Voy a parar un poco porque si no, no voy a poder. Es imposible. Y ahora sí. Ya paramos con el café, ya. Lo tomamos y ahora con tircos. Pero hay historias muy interesantes del tour. Bueno, pues ahí se van uniendo dos hombres más. Y bueno, ahí están Marquis, Chauvet, Dernies, Roes, Ducrot, Declerc, Debris, Poels, Barteau o Bartó y Jacobs. Y bueno, pues, que es nuestro hombre. 41 segundos de diferencia ahora mismo entre los escapados y el pelotón. Bueno, pues en breve vamos a estar subiendo esa cota. No catalogada. Pero que es bien pronunciadita, eh. Bueno, pues hay varios equipos que tienen dos miembros en la escapada. Bueno. 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 36 segundos. 36 segundos. 37 segundos. 37 segundos. 37 segundos. 37 segundos. 38 segundos. 38 segundos. 38 segundos. 38 segundos. 38 segundos. 38 segundos. 39 segundos. 39 segundos. 39 segundos. 40 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 segundos. 40. 40 segundos. 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 30 segundos. 40 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 segundos. 50 segundos. 40 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 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mar Peters Bueno, pues 20 kilómetros seguimos todavía siendo parte de esta escapada con Jakobs Escapada que nació prácticamente en los dos primeros kilómetros de etapa No sé cuándo lo habrá registrado el juego, pero desde luego Hemos arrancado con Jakobs manejándolo Y además inclusive siendo uno de los artífices, ¿no? O el protagonista principal, pudiéramos decir, de esta escapada Bueno, pues lo tenemos un poquito complicado con los geles Como para poder, digamos, llegar con solvencia y bien 28 segundos al pelotón, ¿eh? Y nos quedan 14,2 kilómetros Y vamos bastante tocados de gel Bueno, Ducros no puede Peters tampoco 15 segundos Y ya estamos No podemos Y bueno, pues Jakobs, el hombre Pues ahí está Nos vamos con UberApp Sin que... Bueno, vamos a ver si... 8,7 kilómetros Vamos a ver si... Bien, vamos a ver si... Bien, vamos a ver si... ¡Gracias! 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 ¡Ajustadísimo! No sé cómo habrá quedado eso Nadie levantó los brazos, ¿eh? Ha estado ajustado, 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 ajustado Bueno, no hemos ganado la tabla Bueno, pues ahí seguimos Líderes de la Montaña con Raúl Alcaná Y bueno, vamos a ver cómo Hemos quedado terceros Bueno, pues Van Poppel es quien queda en primera posición Seguido en Nidjan Uwe Rapp, bueno, pues ahí estamos con Uwe Rapp en tercera posición Guido Bontempi entró cuarto Olaf Luzwin quedó quinto Bueno, pues Adrieu Van Der Poel, el papá de Matthew Bueno, pues ahí quedó en sexta posición De Will quedó en séptima posición Aduyaparov, ahí está Jamolidin, Aduyaparov en octava posición Phil Anderson en novena Gianni Buño, que entró al sprint Bueno, pues quedó en décima posición Vamos a seguir mirando Raúl Alcaná quedó un décimo Breukin décimo segundo Jesper Eskibi Y bueno Danens no ha entrado entre los quince primeros Y sin Kelly tampoco Así que no hemos cumplido el objetivo Pero bueno, hemos logrado meter Ya ven Entre los veinte primeros, bueno, pues A cuatro hombres Quiere decir que en la clasificación por equipos Es posible que Que bueno, pues que Peguemos una pequeña subida, ¿no? Bueno, pues Nos vamos con la general Van Poppel Ahí está Sube cinco puestos Y se pone como líder De la clasificación general Le quita el maillot amarillo A Thierry Mari Nijan pasa a segunda posición Gracias a todas las bonificaciones, ¿eh? Bueno, pues ahí está Seis puestos Sube nada más y nada menos A cinco segundos De Van Poppel Thierry Mari Queda a siete segundos En tercera posición Raúl Alcala Es cuarto A ocho segundos Breukin es quinto A ocho segundos Melchior Mauri Es sexto A ocho segundos Y le sigue en séptima posición A diez segundos Gianni Buño En octava posición A diez segundos Solerbel Noveno es Jean-François Bernat A once segundos Y Eric van der Erden Queda en décima posición A once segundos Raúl Alcalá Bueno, pues Ahí está con un punto Al igual que Jacobs Hayekes Y también Madiot Y von Madiot Regularidad 116 puntos Para Aduyaparov Van Poppel Es segundo Con cien Nijan Es tercero Con ochenta y seis Ludwin Es cuarto Con setenta y ocho Cuadras Y nosotros Bueno, pues Lo decíamos Ahí estamos En segunda posición Con el mismo tiempo Estamos iguales Empatados Que Bucler Con Nago Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y bueno Loga once Ya lo ven A dos segundos En tercera posición Castorama En cuarta posición A siete segundos Van estos quinto A diez segundos Bueno, Jacobs Ahí está Doscientos treinta y dos kilómetros Y es líder De la combatividad Y bueno Hemos conservado El trasero de la montaña Con Alcalá Uberup Bueno, pues Hemos conseguido Quedar entre los quince primeros Jacobs Ha participado La escapada Y no hemos conseguido Bueno, pues Con Sir Kelly No hemos conseguido Entrar entre los quince primeros Y con Dainance Tampoco Así que Dos de los objetivos Que bueno Se nos han quedado Ahí Sin poder cumplir Bueno, ahí tenemos La etapa Que vamos a estar disputando En el día de mañana Un auténtico rompe piernas Esto sí que es un rompe piernas Ciento ochenta y tres kilómetros Y bueno Continuos Sube y baja Tenemos Ya ven De arranque Cinco cotas de cuarta Luego Después del Sprint especial Avituallamiento Tenemos otra más de cuarta Y en la parte final Bueno, pues Esas dos cotas Que yo creo que van a hacer estragos Entre los sprinters Cota de cuarta Y también Cota de tercera Ese de tercera Va a ser mortal Bueno, pues Mañana la estaremos disputando Será un auténtico placer Jugar Y compartirlo con ustedes Ya saben Si les gusta Este tipo de ciclismo Bueno, pues A este horario Más o menos A veces un poco más tarde A eso de la medianoche Bueno, pues Nos conectamos en directo Si les El tiempo O la hora No Bueno, pues No coincide Bueno, pues Con sus posibilidades Que sepan Que nosotros Todos estos vídeos Los compartimos 24 horas después En el canal Que tenemos En Youtube Ahí lo podrán Poder Lo pueden ver Y lo podrán seguir Entrará dentro De las listas De reproducción O sea que Pueden buscar Y pueden ver Que ahí estará Lo digo porque En Twitch Bueno, pues ya saben Que a los 14 días Desaparece Y Ya fue ¿No? Después no hay forma Pero bueno Para eso tenemos El canal de Youtube Un auténtico placer Cuídense Pórtense bien Y mañana les espero de vuelta Venga Chao, chao Diviértanse